Hola que tal familia te saluda Juan Pablo Marín fundador de Tu Educador Digital y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar entre 5 y 20 dólares por internet dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo no te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos lunes, miércoles y viernes ahora si, comenzamos Hola que tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en esta ocasión te voy a enseñar cómo ganar entre 5 y 20 dólares con esta nueva web que te voy a mostrar ahora mismo pero antes de comenzar déjame hablarte acerca de este nuevo entrenamiento que tengo para ti donde te voy a enseñar a pasar de 0 a 6 mil dólares mensuales trabajando desde la comodidad de tu propia casa inclusive te voy a mostrar pruebas de pago de que este negocio es 100% real y que te vamos a dar todos los entrenamientos y materiales necesarios para que puedas comenzar ya desde el día de hoy toda la información te la voy a dejar en el primer link de la descripción de mi biografía ahora si vamos con la página del día de hoy nos vamos a ir a google y vamos a tipear userelytics y nos vamos a ir a esta primera que está aquí dice userelytics.com userelytics.com simplemente botón derecho abrimos ya la tengo aquí abierta y como dice esta es una página donde las compañías vienen para que les prueben sus páginas web sus apps, etcétera, etcétera no son aplicaciones, vídeos, páginas web, blog, etcétera simplemente te van a pagar por dar tu opinión de lo que piensas acerca de su página web de su aplicación móvil imagínate, no te pueden pagar hasta por probar videojuegos esto es lo que vería la persona o la empresa que quiera adquirir los servicios de esta página no dice investigación de usuarios escalables y personalizadas su sitio web, aplicación, aplicaciones móviles, prototipos e incluso activos de la competencia optimice su recorrido del cliente, la interfaz de usuario y la experiencia de sus usuarios por eso mismo a ti te van a pagar estos son los clientes que tienen esta compañía como por ejemplo, fijaros, acaba de pasar por aquí Coca-Cola está Microsoft, BBVA, Tribago también he visto TripAdvisor, está Google inclusive, son compañías, son empresas gigantes que le pagan a esta página para que las personas prueben como te repito, aplicaciones, página web, blog, videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera está Dunkin inclusive también en fin, muchas empresas conocidas acaban de pasar a Coca-Cola hace un rato entonces, alguna de las capacidades que explica un poquito lo que es para la persona que quiera venir aquí a pagarle a esa página ojo, no es para ti esta información, vale entonces, para dónde nos vamos a ir nosotros para ver la información que nos interesa, vale vamos a ir al final de la página aquí donde dice ser pagado para participar, vale está traducido de aquella manera porque está en inglés, vale yo he traducido en Google Chrome, vale ya sabe que es botón derecho y traducir a español, vale o se puede traducir automáticamente si tienes Google Chrome entonces, ser pagado para participar simplemente pinchas aquí y te va a venir a la página visto, a mí me la acaba de traducir automáticamente, esto pasa si tienes Google Chrome, vale entonces pague para probar sitio web y aplicaciones regístrate y gana dinero, vale completando el formulario corto y fácil vamos a verlo ahora hice esta página y únete a nuestra comunidad global de evaluadores de usuarios te van a pagar, repito, por evaluar páginas web aplicaciones móviles, etc, etc, etc lo dice interactúa con una aplicación web o móvil u otro tipo de activo digital y exprese sus pensamientos y emociones en voz alta mientras lo hace y responde algunas preguntas usa cortesía, es divertido de decir tú lo mismo tienes que grabar tú, vale, mientras que utilizas la aplicación mientras que utilizas el trabajo que te den para tú, es decir, mira pues esto sí me gusta o no me gusta, yo cambiaré esto, cambiaré a otro vale, y es por eso por lo que te van a pagar y aquí es donde viene el kit de la cuesta que es lo que te acabo de decir reciba pagos a través de Paypal, vale tienes que tener tu cuenta de Paypal porque vas a recibir los pagos por ese medio y si una vez que los resultados de la prueba hayan sido aprobados dependiendo del proyecto de prueba del usuario se le puede pagar de 5, 10, 15, 20 dólares u otras cantidades y si alguno de nuestros proyectos pagan hasta 90 dólares por divertirse expresando opiniones mientras navega por la web es decir, yo te he dicho entre 5 y 20 pero inclusive puede ser mucho más porque simplemente navegando por una web y dando tu opinión esta es la forma más fácil y sencilla de ganar dinero vale que es lo que tú tienes que hacer obviamente tu correo electrónico y registrarte aquí miramos abierto a la misma página que te va al mismo sitio bueno, tienes que poner tu correo electrónico simplemente aquí tu correo electrónico registrarte confirmo que tengo 16 años de edad o más acepta los términos y condiciones y listo te avisarán para que puedas empezar con tus tareas dice, ¿cómo funciona? aquí te voy a aplicar un poquito cómo funciona y se le gustaría que le paguen a tiempo parcial por verificar la usabilidad de aplicaciones o sitios web mientras realiza las pruebas desde su hogar en su propio tiempo cuando sea libre ahora puede hacerlo participando en las pruebas de usuario y promocionando sus comentarios y sugerencias repito, es súper fácil y sencillo simplemente verificando y comprobando las páginas web que te gusta, que no te gusta etc. dice, su trabajo consistirá en completar una serie de tareas de tareas e instrucciones mientras interactúas con prototipos o sitios web de producción o aplicaciones móviles o ves comerciales de vídeo u otras interfaces de usuarios digitales mientras hablas en voz alta su pensamiento emociones críticas y sugerencias y mientras contesta pregunta y se le pagará 5, 10, 15 o incluso hasta 90 dólares mientras lo hace no tienes que mostrar tu rostro simplemente tu voz ¿vale? para dar como dice críticas, sugerencias y demás simplemente estás navegando y estás diciendo oye pues esto no me gusta lo cambiaré por esto lo que sea vale críticas, emociones o sugerencias y te van a pagar entre 5 hasta inclusive 90 dólares por eso ¿vale? ¿de qué país puedes probar? ¿vale? muchos de nuestros proyectos de pruebas de usuario están en Europa y América del Norte ¿vale? pero recientemente también hemos comenzado a hacer proyectos más divertidos en Sudáfrica Sudestasiático Japón, China y otros países del mundo somos un proveedor global y la demanda de nuestros clientes sigue creciendo rápidamente es decir yo creo que lo puedes hacer desde cualquier país en el que te encuentres ¿vale? de habla hispana o de habla inglesa o de lo que sea ¿vale? ¿qué tipo de software y hardware necesito? ¿vale? si lo vas a hacer desde un PC ¿vale? desde un escritorio ¿vale? pues aquí te dicen las lo que tú necesitas ¿no? el tipo que necesitas y si lo vas a hacer desde tu celular porque también lo puedes hacer desde tu celular puedes incluso descargarte la app de Google Play en App Store ¿vale? y aquí te dice lo que necesitas para comenzar desde un celular y lo que necesitas para comenzar desde una computadora ahora bien ahora bien si tú tienes más preguntas ¿vale? te vas a venir aquí ¿vale? y está probadores de preguntas frecuentes ¿no? esta es para los clientes que vienen buscando nuestros servicios y este va a ser para nosotros ¿vale? simplemente abres y aquí ya te va a empezar a mostrar ciertas preguntas ¿vale? que se hacen las personas antes de comenzar ¿no? entonces tú simplemente tienes que venirte a esa página ¿vale? y pinchar aquí probadores preguntas frecuentes y esto te lo voy a dejar para que tú ya leas y busques ¿vale? si tienes algún tipo de duda referente a esta página ¿vale? preguntas más frecuentes para las personas que trabajan haciendo esto ¿vale? como te repito y antes de irme ¿vale? tengo un entrenamiento totalmente gratis para ti donde te voy a enseñar a pasar de 0 a 6.000 dólares mensuales con pruebas de pago ¿vale? donde te voy a mostrar qué hacemos y cómo lo hacemos inclusive si te unes ¿vale? te vamos a dar todas las herramientas y material necesarios para que comiences ya desde el día de hoy es siendo tu propio jefe tus propios tus propios horas etcétera 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 ganando en automático vas a ver la potencia del negocio que nosotros estamos utilizando toda la información primer link en la descripción de mi biografía si te gustó este video por favor dale a me gusta a este video y del mismo de la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y active las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro video que publicamos ahora si se despide Juan Pablo Marín con Educador Digital nos vemos en un próximo video chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!